La piel se comporta, distintas de losas, ayer que no lejos, espinas y rosas. Sudor hecho ganas, somos mariposas que queman sus alas, es hoy, buen mañana, es hoy, cuando es allá, la ley de la trampa, cuando el beso es exo y desear, es ya. Estamos distintos, demonios que avanzan, hoy explota el mundo, es hoy, no es mañana.